Los días 23 y 24 de febrero del 2018, Saltillo fue seleccionado entre las 1.200 ciudades del mundo, donde se llevará a cabo la Cumbre Global de Liderazgo, organizada por Vidal Internacional, con sede en esta ciudad, con el propósito de formar líderes en los campos de la educación, el deporte, la industria, la salud y la fe. Participarán en videoconferencias Cheryl Sandberg, directora ejecutiva de Facebook, Lalo Buc, asesor principal de Google, Frank Haren, experto en creatividad empresarial, entre otros reconocidos líderes internacionales. Con la intención básicamente de entregar herramientas a los líderes de diferentes sectores de la vida y de la sociedad, para elevar su nivel de liderazgo. Esa es, en el fondo, la meta de la Cumbre Global de Liderazgo. En México hay otras 24 sedes, además de la nuestra, pero es la primera vez que traemos la Cumbre a Saltillo. A la presentación de la Cumbre asistieron Héctor Gil, director de la Universidad Autónoma del Noreste, Ricardo Salas, fundador de Rapport, Eliud Carpinteiro, productor de la Cumbre, entre otros invitados, así como Héctor Rivera, representante de RCG, Radio, Televisión e Internet. A quienes trabajamos en la educación y en el sector educativo sabemos de la importancia de la capacitación constante y creemos sobre todo en el desarrollo de las personas. Entonces, lo que hoy se está anunciando es un evento que su naturaleza exclusiva y su naturaleza de ser una experiencia, una experiencia que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Quienes desean participar en esta Cumbre para la formación de líderes se deberán inscribir en la página www.lacumbresaltillo.com donde se les va a proporcionar toda la información que necesiten. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.